Un médico del municipio de Tamazunchale resultó con heridas graves luego de que perdió el control de su camioneta y se impactara de frente contra un camión cañero en la carretera México-Laredo con saldo de cuantiosos daños materiales. El accidente ocurrió la mañana de este domingo en el kilómetro 363, cerca de la delegación de El Pujal. Acudiendo cuerpos de auxilio y oficiales de la Policía Federal va a tomar conocimiento. El lesionado fue identificado como el doctor Santiago Pérez, de 45 años de edad, quien transitaba con dirección hacia Ciudad Valles a bordo de su camioneta. Pero al tomar una curva peligrosa, dormitó y chocó de frente contra el camión cañero. La unidad fue arrastrada a varios metros sobre la carpeta asfáltica hasta quedar completamente destrozada de la parte frontal del lado del copiloto. Paramédicos de la Cruz Roja de Ciudad Valles arribaron al lugar para brindar los primeros auxilios a lesionado, quien presentó una fuerte contusión en el cráneo que le hizo perder el conocimiento por algunos minutos. Por la gravedad de la lesión fue necesario su traslado de emergencia al Hospital General para su valoración médica. Con imágenes de Raúl González e información de Francisco Montoya, El Mañana Multimedios.